¿Qué es la jaula? Para traerle su comida, le susurraba palabras de amor. Era tal el delirio del pobre hombre que llegó incluso a instalar una pequeña webcam en la jaula para poder tenerla controlada cada vez que salía de casa para ir a trabajar. Aquella mujer, que era muy vital y alegre, empezó a deprimirse de aburrimiento y su carácter, que siempre había sido discreto y equilibrado, fue cambiando, adoptando actitudes caricaturescas. Una mañana, desde el ordenador de su despacho, aquel hombre pudo ver con sus propios ojos que su mujer se había pintado como un loro, utilizando el tinte de algunos alimentos que él había cocinado con sumo cariño. Al verla acicalarse, a pesar de tenerla entre rejas, aún empezó a fantasear sobre la posibilidad que ella hubiera pensado escapar e ir a la conquista de otro hombre. Aquel día dio fiesta a todos sus empleados con el pretexto que tenía que ir al dentista y cerró su oficina para así poder marchar a tiempo a su casa. Al llegar a su hogar, su mujer seguía en la jaula. Se acercó a ella y le dijo con voz dulce, Hola mi amor, ¿estás bien? La mujer le miró a los ojos con ironía y respondió, Cariño, ahora soy un pájaro sin alas, pero mi pasión por ti se está muriendo de frío y tú sigues siendo prisionero de tus propios celos. Entonces, aquel hombre abrió la jaula y le dio alas a la mujer y mientras los celos salían por la puerta, el amor entraba por la ventana. ¡Gracias! ¡Gracias!